Moviendo la cintura, ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos arriba, moviendo la cintura Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta siga Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Bueno, lo que tiene la continuación es muy sencillo Venga va, lo tenemos que hacer todo el mundo Y es que la patita derecha va hacia delante Y la patita derecha va hacia atrás Con movimientos de cadena incluidos Bueno, va, bien, que podemos No los juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo Y a la derecha, cuando arriba Y cuando abajo Venga, más arriba y abajo Quiero montarme en tu velero Ponerte el sombrero Y hacernos eso Y a la derecha, cuando arriba Y abajo Juntos de radio bajo el sol Se está oyendo mi canción Y me sube la marea Tengo ganas de bailar Eso no puede parar Sube, sube la marea Mi cuerpo no pide Tú no me decides Juntos, un rato a no pensar Mi cuerpo te llama Escudo en el agua Juntos, no me piensas Yo te pido, te voy a cumplir Quiero montarme en tu velero Ponerte el sombrero Y hacernos eso Y a la derecha, cuando arriba Quiero montarme en tu velero Ponerte el sombrero Y a la derecha, cuando arriba 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!